Dale, guau, guau, dale, 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 guau. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la farma, aquí lo que importa salud, familia, futuro, los niños y las amas, estos artistas no son hombres, todavía se piden la grama, lo que son es actores, porque le encantan el drama de su haza. Echa pa' allá, todo lo mano echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la animación de los antiguos, todo el mundo, bienvenido No le gusta que siga su dormido, siempre vestido de vivo, costigo Trae la mano pinta, over spooky, recho de arriba, no va para el spooky No le gusta que siga su dormido, no te lo pinta, y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo mano echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo mano echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo mano echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo mano echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale la bala, dale pa' al lado, dale al otro lado Arriba, arriba, ol speculation, massa llan, no Arriba, arriba, ol 잡아 la mano pa' arriba, vol acted a la cara ¡Suegan manos pa' arriba! ¡Suegan manos pa' arriba! ¡Suegan manos pa' arriba!